No te pierdas hoy, nuestro próximo episodio de ¿Qué culpa tiene Fatmagul? No te asustes, no voy a hacerte daño. ¿Por qué viniste? ¿Qué? ¡Mustafa, está aquí! ¡Corre! Por favor, dé la vuelta. Tengo que ir a casa. ¿Qué pasa, querido? Mi esposa está en peligro. Llamó Fatmagul, ¿verdad? Le conté solo lo que debía saber. En especial sobre la culpa que tuvo Meltem. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta tarde, solo por Canal de Drama. ¿Qué culpa tiene Fatmagul?